A ti te canto María Rosa Mística Madre de Dios y Madre mía Que apareciste en Monteguiari con tres rosas Región de los Alpes, italianos un día María Rosa Mística, Madre de Amor Dulce Madre mía, dame tu bendición Tu rosa blanca, tu rosa roja Amarillo, coro, su letrías desde mi oración María Rosa Mística, sé mi protección María Rosa Mística, sé mi protección A Pierina Gili te le apareciste Llorando con tres espadas en el pecho Le dijiste con insistencia estas palabras Oración, sacrificio y penitencia María Rosa Mística, Madre de Amor Dulce Madre mía, dame tu bendición Tu rosa blanca, tu rosa roja Amarillo, coro, su letrías desde mi oración María Rosa Mística, sé mi protección María Rosa Mística, sé mi protección María Rosa Mística, Madre de Amor María Rosa Mística, Virgen, corredentora María Rosa Mística, Madre de Amor Dulce Madre mía, dame tu bendición Tu rosa blanca, tu rosa roja Amarillo, coro, su letrías desde mi oración María Rosa Mística, ser mi protección María Rosa Mística, ser mi protección María Rosa Mística, al rezar el rosario Madre de la gracia, en tu corazón guárdame Si has glorificada por los siglos de los siglos Dame salud y la paz de Jesús, amén María Rosa Mística, Madre de Amor Dulce Madre mía, dame tu bendición Tu rosa blanca, tu rosa roja Amarillo, coro, su letrías desde mi oración María Rosa Mística, ser mi protección María Rosa Mística, ser mi protección